Bueno pues ahora nos vinimos aquí al mall Vinimos a buscar unos aretes a las niñas Y a comer algo El niño quiso pasar aquí a ver los tenis Le encantan los Jordans Vinimos aquí a ver cuáles le gustan Para comprárselos para su cumpleaños Aquí en sus place Están bonitos Bueno estos le pasé acá a Children's Place Porque hay muchas blusitas en oferta para las niñas $4.99 Están muy muy bonitas Aquí hay ropa muy bonita Por aquí van a su papá buscándoles unos guarachitos Aquí hay mucha ropa para las niñas Niño, niña Están muy bonitas aquí en el mall Bueno y de aquí ya nos pasamos Vamos para acá para Cleires Aquí ya traigo las blusitas que les agarré Vamos a ver si les agarro unos aretitos de oro o de plata Porque luego traían unos como de fantasía Y les lastiman mucho Y hay infinidad de aretes aquí No llevan ni cuáles escoger Esos son de fantasía Pero de esos no Bueno y por aquí ya había encontrado unos de bañados en oro Unos de plata Y me dijeron que si comprabas tres Podías agarrar otros tres gratis En toda la tienda Y por aquí andaba buscando más Porque ya había comprado tres Y me dijeron Señora llevese otros tres Porque son gratis Ah bueno Porque me puse a escoger Pero ya no sabía Cuáles más me encontrar Después salimos Y andaban acá los niños pasiéndose En estos dinosaurios Después nos pasamos acá a la Dix A ver este niño Que quería ver A ver Estaban de ese que quería ir Bueno y pues Aquí ya nos vamos Ya fue todo por el día de hoy Ya traían su ice cream también Y Gabela no la habíamos comprado Pasamos a comprarle otro ¿Quiere ice cream? Ya Aquí ya listos con sus ice cream Los niños Bueno y pues eso fue todo Ya me cansé de andar caminando con los niños Ay que traigo por aquí Mi gordito aquí está Bueno y pues eso fue todo También después nos bajamos acá a la Rosa Vamos a buscar unos pantalones Y acá andaba la chiquita buscando ya Dulces Que le había gustado esa maleta Timo 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 Timo